¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Estamos aquí con Florysocks. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo 12 de tu serie favorita de survival en el Cervez. ¡Full survival! ¡Yes! ¡What the fuck! Era una canción. Acabamos de inventar la canción del Cervez. Y hablando de Cervez, Florysocks da la noticia. ¡Ah! Está muy padre porque ¿qué creen? Ya pueden comprar VIP, ya pueden ser VIPs y tener muchos privilegios. Pueden entrar a la tienda online del Cervez que se las vamos a dejar en la descripción para que puedan adquirir sus VIPs y ser así super superstars en el Cervez. Ser identificados como los VIP. ¡Así es, Florysocks! Y hoy vamos a decorar la casa, Florysocks. ¡Ah! ¡Yay! A mí me encanta la decoración. Quiero poner en práctica los tips que aprendí en el último video, Gio. Que si se lo perdieron lo pueden checar en la descripción porque hicimos algunos tips de decoración para sus casas. ¡Así es! Así que vamos a comenzar rápidamente a decorar esta hermosa casa que si la quieres hacer está en la descripción de este video. Yo ya voy para la casa. ¡Vamos para allá, Florysocks! Es que nunca la decoramos, Gio. Nunca la decoramos. La terminamos y nunca la decoramos, está pelona. Capítulo este es el once, ¿no? El doce, Gio. Capítulo doce y sin decorar, ¿eh? ¿Qué tal? Ok, vamos a ver. Ahí puse todo lo de decoración. Ya vi, Florysocks. Hay muchos tiliches. Sí, algunos. Vamos a comenzar con la lana. ¡Vamos a ver, Florysocks! Oye, me robaste unos marcos. Ah, sí, cuatro. Dámelo. Ahí está. Ok. Entonces... Arriba también, ¿no? Sí, claro. Sí, yo digo que así. Sí, así. Una mesota, así grande. Hashtag, una mesota. Déjame empadar. Ya, aquí te tengo tu antorcha. Ponla ahí. No, no, no. Ponla tú. ¿Dónde estás? ¿Gio? ¿Qué? ¿Gio? ¿Qué? ¿Dónde estás? Acá. No lo veo. Ay, Dios mío. Gio, desaparecido. No, estoy desaparecido. Estoy aquí. Bueno, supongo que va a ir. ¿A dónde? ¿En el hueco? Ah, pues la puse en el hueco. Supuse que iba a ir. Ay, sí, supuse. Ah, por favor. Oye. Deja de estarte burlando de mí. No me burlo. Ah, por favor. Siempre estás peleándome. La gente sabe que me pelean mucho, Gio. ¿Hay un pastel o algo para ponerlo en el centro? Sí. Yo siempre me traigo los pasteles porque dan buena comida. Yo los pongo. Dos más. Aquí. No, no tengo más. ¿Qué? Pero si nada más tenía ese que tú dejaste ahí. Sí, está bonito. Pero... Ah, ok. Entonces... Déjame ver si en el cofre de la madera hay. Estaba viendo. Ah, las puertitas. La estufa. Aquí. ¿Las puertas? Sí, la puertita de la cocina. Sí. Aquí para la pasadera. ¿Ves? Bueno. ¿No? Sí. Este... Sí, necesito un... ¿Dónde habrá? ¿Dónde habrá? ¿Qué, Gio? ¿Dónde habrá? ¿Dónde habrá? Cuarzo. Cuarzo. Ah, aquí hay. Bastante. Sí, cuarzo todavía teníamos algo. Sí, sacamos un montón. Sí, algo. Hierro también necesito. Ahí hay hierro, cubetas, todo. Todo lo que necesite, Gio. Y si no, me lanzo y te busco. Haz dos, este... Hornos, por favor. Dos hornos. ¿Cómo la va a abrir? ¿Verdad así? Aquí hay un horno desocupado. Sí, o sea, ¿sirve ese o...? Claro. ¿O lo necesitas? No, uno. Hazte uno mejor. Pues tengo uno aquí que está... Ah, pues está bien. Está bien. Un caldero, ya lo hice. Te lo voy a tirar. Está bien. Ahí lo tienes. Gracias. ¡Fuese, mi nigga! Estoy viendo como que hacen falta poner los cuadros y eso. Se ve muy triste. Ah, esto no es... Ah, se ve bien, no se ve tan mal. Se ve triste. ¿Qué haces, Gio? El refri. Oye, ¿va a faltar el lavabito? No. ¿Dónde está el lavabito? Espera, Fruisox. Quiero cantar el lavabito. Ahí está. Espérame, espérame. Que estoy acá abajo. Quiero cantar el lavabito. Y mira, Florisox. Lavabito, 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 lavabito. Oye, Gio, pero no tiene agua. Ay, busca. Voy por la cubeta. La cubeta. Sí, así está bien. No me gusta que no tenga agua. Se ve como pobre. Se ve de pobre. Ay, sí. Como que te cortaron el agua o qué. Yo creo. No la pagaste. No tenía dinero para pagar el agua, Gio. Necesito lana, Florisox. Ah, no, yo también, Gio. Esa, no. Esa, no. No, Florisox. Y necesito tocadiscos. Ah, tocadiscos aquí. Lanas negras. Lanas negras. Ah, sí. Pero. Sí. Pero, pero. Ahí. ¿Qué? Ah, no, pero es que ahí no va. Nada, Gio, nada. Recapacita. Mediche. Ah, ahora soy mediche. Gio, mediche. ¿No es verdad? Gio, el mediche. Pero. ¿Qué? Nada, Gio, mediche. ¿Y la lana? ¿La lana? Cállate con la lana. ¿Qué lana? ¿Me pediste lana? No recuerdo. ¿En qué momento? Ay, ahorita. ¿En serio? Sí. Toma, ¿te sirve de esta? Déjame ver, pero no. Ay, así está mal chula. Toma, 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 toma. ¿Qué? ¿Qué me das? ¿Pero qué es eso? Una explosión de lana. Ok. No comen. Explosión de lana. Ah, nunca hice. Oye. Vulgar pelado. ¿Y yo qué hice? Eres un vulgar pelado. Así. Pero, ya estás pasando por los sillones. ¿Qué te pasa? Déjame. Necesito este... Lanas de colores. Digo, alfombra. Está bonito, está bonito. Ahí va. Está bonita, dice él. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí me gusta. Así, blanco con azul. Necesito unas tijeras. Tijeras. Las voy a buscar. No, creo que esas sí no hay. Ah, pero hay aquí este... Sí, hay hierro. Puedes hacer. Ah, gracias. Me diste permiso. Claro. Ah, déjame. Si no tienen mi autorización, no puedes hacer nada. ¿Autorización de qué? ¿Autorización? Ah, mira, este pastel lo voy a quitar para ponerlo ahí. ¿Se rompe, no? No. Aquí está. Sí, porque como que veo que le falta un pastel. Insisto, me agradezco. Pastel, pastel. Ándale, ahí. Queremos pastel, pastel. Sí, ahí quedó muy bien. Ahí quedó muy bien. Estoy dejando esto pelón. Así como tú, Gio. Pelón. Ya tengo peli. Ah, por favor. Ay, sí, ahora ya tengo pelo. Ya no me importa porque ya... Escóte, te florizás, la poli. A la poli siempre me anda buscando, Gio. No me sorprendes. Voy a poner por aquí un... No. ¿Cómo que no? Quita eso. ¿Cómo que no? Necesitó este, glowstone abajo. Glowstone... Ese sí, no sé si hay. Fíjate, déjame checar. Creo que sí había, pero no recuerdo muy bien. Sí me gusta. ¿Quién dijo que decorar era fácil? No, no es. Tiene su complica. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué? Mira, te puedo poner aquí... Estos dos. Uy. Estos dos. Así. ¿Y dónde más iba? Sí, donde están los arbustos, básicamente. Y la lana que te pedí, bien gas. ¿Qué lana me pediste? ¿En qué momento me pediste lana? O sea, no me alcanzó, ¿sabías? Ah, pero yo tengo aquí. No, Gio, sí te quedé mal. Ay, ¿tú? ¿Cuándo? Parece que falta aquí uno, pero... No sé si nada más falta ese o faltan más. No, nada más tenía cinco. No, mentira, no falta... Dos. Sí, así está bien. Ah, pero creo que trae encima una papa. Ay, sí trae papa. Una papa. O sea, unas papas. Un bonche de papa. Una papa, sí, una papa. Toma, te comparto de mis papas. Pero te las tiré ahí. ¿Dónde? Acá. Gracias. Para que no digas, ay, sí, la profesora no me da de su papá. Quiere que me muera de hambre. Ajá. Eso todo el mundo lo sabe. Claro que no. O sea, todo el mundo sabe que me maltratas. No digo nada. ¿Qué te maltrato? Me maltratas. La gente sabe que me maltratas. Ahí vas. No es causar lástima. No, no, no. No es causar lástima. ¿Y qué es? Es decir la verdad. ¿Qué es la verdad? Mentirosa. Es decir la verdad porque me maltratas. Bien mentirosilla. No, soy mentirosilla. ¿Por qué tú eres? Porque no es verdad. No es verdad, Gio. ¿Puede eso? No. Sí. Me capacita, ¿no? Va a ser el kit tool. ¿Doble? Kit tool. Doble. Oye, eso del kit tool es un éxito. Y si compras el VIP, tienes kit y hierro, Florizox. Súper bien eso, ¿no? En vez de darte... ¿Cómo se dice? Este... Piedra, te da hierro. A mí la verdad eso se me hace una maravilla. Ah, se ve bien, sí me gusta. Aunque se ve como cojo desde aquí. Se ve cojo, dice... ¡Déjame! No, no me gusta. Mejor así. Sí, así. Mejor. Ah, y ahí no se va a poder. Entonces, aquí vamos a hacer... La ducha puede ir... Aquí. Sí, sí. Ya vi cómo va. Ya vi cómo es la cosa. ¿Y cómo es la cosa, Gio? Es la cosa, papo. Así. ¿Sigue arriba? Sí. Aquí va el bañito, ¿no? ¡Ay, aquí estás de metiche! Oye, o sea, te iba a traer unas cubetas para que le eches el agüita. Y así me pagas. No, no, necesito. Deja. Ahí voy a enojar eso. Yo que quiero ayudar y me mandas a la goma. Eso no se hace. Me mandas a la goma, no te hice nada. Me mandas a la goma, Gio. Necesito cristales. Ay. Necesito ganchos. Gancho, no, este... ¿Cómo se dice? Cristales. Necesito... Una trampilla. Sí, necesito marcos. Botón. Y un redstone. Sí, lo que hicimos de los botones. Ay, no, Gio. Ya me estás pidiendo mucho. Y eso no me gusta. Eres muy floja. No, no. Me caes mal. Abusas. Abuso. Abusas. Claro que no. Abusas de mi confianza. De tu confianza, Andy, pues. De mi confianza, porque me pides demasiadas cosas. Pues tú dijiste que estabas ahí para ayudarme. Y tú te... O sea, te dan la mano y te agarras el pie. No es verdad. No, Gio, eres muy confianzudo. Ah, ahora yo soy confianzudo. Muy confianzudo. Oye, siento que le falta algo abajo a la tele, ¿no? Sí, puedes ponerle algo. Después vemos. ¿Dónde estás? Arriba. En la master. Ay, ni me acuerdo qué tal estas cosas me habías pedido. ¿Pides tanto o qué? Tendré cuatro lanas. Bueno, voy al... Al establo. Voy a buscar cuatro lanas. Cuatro lanas. Aquí te tengo un botón. Eran dos. Bueno, te puedo hacer otro. Marcos. Y todas esas cosas. Marcos y qué. Marco botón. Eh... Un lápiz lazuli. O sea, un bloque. Y uno de resto. Aquí tengo mis animalitos. Mis animalitos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Necesito su lana. No, este... ¿Qué? El resto no me va a alcanzar. Eso es solamente un bloque. No, no. Son nueve. Es que ya hace rato lo desacomplete. Ah, bueno. No hay problema. Usa una lana roja. No hay problema. Es que acuérdate que me pediste unas antorchas. ¿Tienes de casualidad entonces una... ¿Lápiz lazuli? No. Creo que no. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Ese sí. Creo que con lápiz lazuli creo que es así el color azul, creo. No recuerdo. Sí, el color azul. El tinte azul, creo, ¿no? Pero me pediste un bloque, ¿no? De lápiz lazuli. ¿No me pediste un bloque? Ah, está bien. Sí, está bien. Tienes razón. Sí, con un bloque. Es que el lápiz lazuli sí hay. Sí, está bien. Aquí se lo hago. Pero no me aviente. No te estoy aventando. No me aviente. No me aviente. Ah, cállese. De por sí. Que pones la mesa escondida que no la puedo ni encontrar. Qué escondida. Ahí está tu bloque. Y de lápiz lazuli. Ahí te lo tienes. Ay, Dios mío. ¿Y sabes qué? Algo me molestó de la nueva versión. Ah, ¿yo ahora qué? Que cambiaron la receta de las vallas. Ahora es así. No me gusta. O sea, la receta está bien chapa. Ander a todo palito. Ander a todo palito. Ya no le gusta. No, ya no me gusta. Es muy cojumbroso, Gio. Tú deja estar comiéndote la uña. Te estoy viendo. Ay, no me estoy comiendo nada. Claro, como no estás haciendo nada. Sí, estoy haciendo. ¿Qué haces? Buscando las tonterías que me pides. Ah, ahora son tonterías. A ver, me pediste un botón. Ay, me faltó. Ay, Dios mío. Siempre le falta. A ver, ¿dónde está el marco, el botón y todo eso? Ay, ahí voy. Son dos botones. Ya los tengo. ¿Dónde estás? Toma los botones que me pediste. Este, Marcos. Ahorita, si ocupas, te hago más. Te hice cuatro. Vale. Una palanca. Y... Y... Ah, no sé si no la hice. Esta está súper fácil. No, pero no alcancé. O sea, no sabía que me habías pedido eso también. No, claro. ¿Cómo no me pelas? Ay, por favor, Gio. No me pelas. No reniegues. No, eso lo pago. Eh... ¿Qué más de tiliches traía yo por aquí? ¿Para traer un montón? Oye. Ah, está aquí. No, nada más. Lo que tengo disponible. Esto lo voy a tirar. Esto también. Esto también no me sirve. Ay, sí. Seis millones. No le tiro cosas. No, Gio. Solamente que me estorbo un poco. Así. No me gusta traer tanto tiliches encima. Ah, por favor. Me voy a bañar. Todavía no está ready, pero bueno. No, ya lo sé. ¿Qué es esto, Flory Socks? ¿Qué? Estas malhechuras tirando cosas. Déjame. Yo sabré. Y así sucesivamente, Flory Socks. Dejamos el video hasta acá porque imagínate. Sí, vamos a terminar de decorar. Fuera de cámara. Ajá. Ya por lo menos hicimos la mayoría. Estoy afuera de la casa. Ya después les mostramos cómo quedó toda la decoration. ¡Vente, Flory Socks! Ahí voy. Vamos a nuestro árbol. Ay, sí, nuestro árbol. Ah, por favor. Tú lo plantaste. No, ¿verdad? No. La neta no. Pero sirve para esto, mera. Se ve bonita. Buena vista. Pero no me tape. Déjame. Así que nada, mis amigos. ¡Cállese! Así que nada, mis amigos. Así terminamos la decoración. Bueno. Muy pelado, Gio. La mayoría de la decoración de esta casa espero te haya gustado. Ya saben que en la descripción de este video está el tutorial de esta casa para que la construyas. Sí, porque está muy bonita. Y bueno, en el próximo capítulo verán cómo quedó terminada. Así, toda muy completa, muy bonita, muy pichucha, muy bebé. Así es. Ya saben que si quieren comprar VIP, en la descripción de este video te dejamos la página para que la cheques. Está muy barato y está muy generoso. Sí, la verdad es que está muy padre para que pueda ser un VIP del server. Y se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, para empezar, puedes utilizar Comando Fit. Eso es muy bueno, no necesitas comer. Comando Repair. También es muy bueno. ¿Para qué, Fraysox? Ah, pues para que pueda reparar todas tus armas, tu equipo, así, toda tu armadura. Y tiene muchos comandos más, Fraysox. Y algo que me gusta muchísimo es que ya tenemos skin en el server. Sí, ya se arregló lo de los skins. Pero, si tú quieres que te cambien tu skin, tienes que pedirlo al staff o a mí también. Sí, el Gio también te lo puede cambiar. Así es. Así que nada, mis amigos, yo me despido. Yo soy Gio. Yo soy Playser. Hasta un próximo video. Bye. Bye. ¿Terminaste? Sí. Bye. Bye. Bye.